En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía Municipal, Cartago ha puesto en marcha la campaña Conduce con Conciencia, una iniciativa orientada a reducir los accidentes de tránsito, promover una conducción responsable y optimizar la movilidad en la ciudad. Carlos Arturo Torres Hernández, exagente de Tránsito y vocero de la campaña, destacó la importancia de esta iniciativa durante su intervención. Encontramos con la Secretaría de Tránsito, la Alcaldía Municipal, haciendo una campaña Conduce con Conciencia. ¿De qué se trata la campaña? Pues se trata de evitar accidentes de tránsito, se trata de mejorar el comportamiento de los conductores y se trata de mejorar la movilidad dentro de la ciudad de Cartago. La Secretaría de Tránsito está interesada y preocupada y la Alcaldía y el alcalde están preocupados por esa situación de que se presentan demasiados accidentes. Entonces están tocando todos los entes, los mayores de edad, los taxistas, los motociclistas, los peatones, todos los usuarios viales se están tratando de abordar para que asistan a estas campañas. Esta estrategia tiene como objetivo principal prevenir accidentes de tránsito, fomentar el respeto por las normas de tránsito y reducir la congestión vehicular en las principales vías de Cartago. Se hizo el consenso de cómo se debían hacer las campañas. Entonces con los agentes de tránsito se llegó al acuerdo de que las campañas se hagan en esa forma, o sea, que se haga con una, primero, una campaña de sensibilización, de concientización y luego vendrán las campañas ya de operativos y todo eso, ¿cierto? Entonces se trató de que no sea, por ejemplo, como se hacían anteriormente, se hacían campañas a las 12 del día, cuando usted va a almorzar entonces no le va a gustar a la gente. Entonces se hace en los momentos en que pueda que la gente esté un poco más desocupada, ¿cierto? Eso sería, nunca se había llegado a hacer y de esta manera menos. Ahora sí se tomó muy a fondo porque se tomaron todos los actores viales. La campaña apunta a disminuir la incidencia de accidentes de tránsito y a generar un cambio positivo en los hábitos de conducción de los cartagüeños. Además busca contribuir a una mejor calidad de vida en la ciudad, reduciendo los tiempos de desplazamiento y las situaciones de riesgo en las vías. Desde estudiantes del CEIN, formadores en el CEIN, o sea, instructores del CEIN, agentes de tránsito, secretaria de tránsito, el alcalde municipal, todos, Juan David Piedradita, todos están en ese sentido. Estamos apuntando hacia el mismo lado. Entonces, en este momento, a cada campaña existe un animador, existe, asiste, por ejemplo, la parte de payasos, asiste también agentes de tránsito, la secretaria de tránsito, el secretario de tránsito, van instructores del CEIN a las capacitaciones. Está muy completa. O sea, es decir, se han presentado situaciones en las cuales usted dice ¿para qué sirven las campañas? Pero es que apenas estamos iniciando. O sea, este es un proceso que inicia hoy. Pero, ¿se va a terminar? No, apenas empieza. El año entrante creo que las autoridades y las entidades pensarán en que se va a prolongar esta situación. Desde la Secretaría de Tránsito se invitan a los habitantes de Cartago a unirse a esta iniciativa para conducir con respeto y conciencia y así garantizar un entorno más seguro y eficiente para la comunidad.